Y temeraria, y creo que con una falta ética total y una falta de respeto a la ciudadanía, porque nosotros le aseguramos de que esta estructura absolutamente no corre ningún riesgo. Esta estructura absolutamente no corre ningún riesgo. Esa fisura a la que hace referencia el señor Pankow, ¿a qué se debe, según la explicación que ustedes tienen? Y posiblemente pudo deberse algún impacto leve de un vehículo menor, porque está muy, como vemos, está a 30 centímetros del suelo, lo cual no corre absolutamente ningún riesgo. Las placas no pueden, por más que tenga un impacto, no pueden caerse y mucho menos desmoronarse todo el viaducto, como se han publicado en medios de prensa.